Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el brillo de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Les voy a presentar a Inés Tabilidad. Ay, yo me presento por mí misma. Mi nombre es Inés Tabilidad, y él y yo somos pareja. Nos amamos con loca pasión. Sí, ella es una integrante más de todo nuestro equipo de títeres y titiriteros, que se llama Títere Vivo. Un títere por definición es cualquier objeto inanimado que se le dota de una personalidad y un qué hacer, ¿no? Una tarea. Sí, 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 una peripecia. Algo que realizar, entonces el títere cobra vida y se vuelve un títere vivo, y eso es un títere. Está la marioneta, que es un títere de hilos. ¿Está el títere guiñol? Sí, así es, bombón. ¿O de guante? ¡Ay, cómo sabes tanto! Y ese títere es un títere donde el titiritero no se ve y está oculto. Hay también el títere de manipulación directa, que es un títere que nosotros vemos ahí en el escenario, y está manipulado cínicamente por uno o más titiriteros. Y existe un sinfín de títeres, títeres del cuerpo. Por ejemplo, la mano se vuelve un personaje o un pie o lo que sea. Una de las diferencias... ¡Yo contesto, bombón! Bueno, cuéntales. El teatro para títeres nos da muchas más posibilidades. Por ejemplo, si queremos hacer una escena de María Antonieta, a María Antonieta se le cae la cabeza. Y una actriz no podría hacer eso, ¿verdad? El títere puede volar. El títere no tiene que actuar, que es un personaje. ¡Ya es un personaje! ¡Cuéntales más, bombón! Sobre todo las posibilidades de viajar a otros mundos, de hacer escenografías grandes para esos personajes, pero, digamos, con... Con pocos elementos de espacio y de presupuesto. Sí, es más versátil. ¡Ay, yo les cuento! Tú ni estabas sin esa... ¡Ay, claro que yo sí estaba! Y sin esa no estabas... ¡Ay, bueno, empieza tú! Empezamos hace ocho años por una convocatoria para un festival de Día de Muertos. Los que lo conformamos somos tres de bases. Es Niza Rendón, Jonathan Barrales y yo, Joel Benz. ¡Háblales bien de mí, bombón! Sí, Inés. Es que siempre hablan mal de mí. Inés, voy a hablar, por favor. Bueno, pero hablas bien, sí. Déjate peinote. ¡Ay, Inés, por favor! ¡Ay, qué guapo! ¡No lo vean mucho, eh! ¡Porque es mío, mío, mío! ¡No lo vayan a desgastar! ¡Es mío, mío, mío! ¡Inés, ya, por favor! Bueno, ya. ¡Cuéntales, bombón! Mi amor con inestabilidad es una obra que habla sobre la violencia en el noviazgo desde las señales más sutiles como, por ejemplo, los comentarios incómodos. ¿Qué le estás viendo, eh? ¿Eh? ¿Qué le grabas, eh? Quiero ver ese video después de que lo grabes. Inés, ya, por favor. ¡Ay, bombón! Es que yo te quiero. No me gustaría que te fueras con Inés. Ya, por favor. También otra que son los comentarios incómodos, pero más agresivos junto con los golpes. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Yo? ¿Golpearte? ¿A ti? Inés, por favor. ¡Ándale, ándale! ¡Diles que te maltrato! ¡Ay, bombón! Y, por último, señales ya muy severos como... ¿Cómo qué, eh? Como el asesinato. Ándale nomás, que lleguemos a la casa. Grábenlo bien, grábenle su carita, porque va a ser la última vez que la vean completa. ¡Inés! ¿Qué? ¿Ya no quieres andar conmigo? ¿Eh? ¿Es eso? Y en cadena nacional. ¡Ay, Inés, por favor! Y entonces, pues, la invitación es... ¡Ándale! ¡Invítalo para que vayan! ¡Esas! ¡Esas! ¡Vayan a verte nomás porque estamos en tele, pero no voy a decir esas! ¡Esas! ¡Ginés, por favor! ¡Tus amigas! ¡Ay, Inés! Es 26 y 27 de febrero del 2016. ¡Yo! A las 8 de la noche. Así es, los dos días en el Café Teatro Tierra Luna. Rayón número 18 en la Colonia Central. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¡Esto número 18 en el Café Teatro Tierra Luna! ¡Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú! ¡Esto número 18 en el Café Teatro Tierra! ¡Ay, Inés! ¡Esos días en el Café Teatro Tierra Luna! ¡Esto número 18 en el Café Teatro Tierra!